Con pancartas y globos se desplazaron por las calles el centro de San Javier. Así demostraron su alegría a todo el mundo por haber pasado agosto. Estupendo porque ya vimos la felicidad que pasamos agosto, así que es lo mejor. Los achaques ya se fueron y ahora estamos viendo este lindo día. Muy contenta, feliz pues, imagínese pasar agosto y también agradecer a Dios también por la oportunidad que tenemos. Con música en vivo, concursos y camaradería, cerca de 800 adultos mayores de la zona urbana y rural se reunieron en la Plaza de Armas y tenían razones suficientes para festejar. Muy bonita, muy bonita porque se distrae un poco la persona y toma otro aire y el día que nos acompañó. Muy lindo y muy bonito, nos sale a nosotros que salimos poco, los pobres viejos en el invierno, aquí nos distraímos. Así que regimos. Salimos a distraernos y a relajarnos, digamos. ¿Y cómo pasó agosto? No, bien, gracias a Dios. ¿Invicto? No, si alguno va a echar que sí, pero hay que decir que siempre ha pasado bien, ¿para qué vamos a estar quejándonos? Actualmente existen 58 clubes del adulto mayor en toda la comuna, espacios necesarios para una activa participación social. Sin duda es una actividad muy importante, los clubes adultos mayores son muchos acá en la comuna, siempre muy activos, muy participativos. Y si podemos celebrar esta actividad y pasamos agosto sin novedades, mucho mejor para nosotros como municipio. Apoyo y acompañamiento que va de la mano con sus ganas por continuar aportando al desarrollo de la comunidad en la que se desenvuelven. Y así lo hacen, celebrando que pasaron agosto y preparándose para las fiestas patrias. Gracias. 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 Gracias.